Mares y montañas reproducen al hombre en su forma interior y exterior. El hombre es la naturaleza. El hombre es el cosmos. Cataratas y torrentes recorren mis venas. Mis huesos delinean múltiples quebradas. Mi nombre es Anakamien. Mares me recorren. En ellos me deslizo. Las montañas son mis huesos. En ellos tomo forma. La montañas son mis venas. La montañas son mis venas. La naturaleza es el hombre. cribe a una montañas. Aparece a una montaña. Lo que llega a una montaña. Con mista hacen los tambas. Lo que queda, recuerda la montaña. Cuatro�o la montaña para. Lاصación com pamerofish. Podunan. Cuatro. 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 ¡Gracias! 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 El nombre es Anakamien. Bailo. PURICpadu rim вот enero en el No. Deepak repentance. Ve? VV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!